Ah, la otra tía que vino a buscar el zumo de Durazno Sé que he comprado, he comprado tres paquetes de zumo de Durazno cuando me fui a otro departamento Y lo he guardado bajo de mi cama para disfrutar yo sola Y ellos ya saben donde hay zumo de Durazno Y aprovechen, están aprovechando de que yo estoy frente a la pantalla Ah, sí, se fue, se fue, se escapó, no quiere escuchar mi queja Entran sin mi permiso para robarme el zumo de Durazno Y cuando empiezan a quejar ya se escapan porque no quieren escuchar mi queja Seguro estarán diciendo, ay, esa chica se queja, se queja como una vieja Esa familia, por eso las amo Por eso las amo No, no a la netorare, no No, no a la netorare de Durazno ¿Qué están diciendo? Una dieta La netorare, no La netorare, no No, no La netorare, no Total La netorare, no Un ¡Suscríbete al canal!